Hola a todos y a todas, durante esta semana vamos a hablar sobre cómo hacer que los niños aprendan a ser esforzados. Si algo nos han dejado nuestros antepasados ha sido historia de mucho esfuerzo para conseguir lo que deseamos. Lamentablemente ahora vivimos en el otro extremo, en una sociedad con poca cultura del esfuerzo, donde el sacrificio es casi inexistente y se ha instaurado la falsa idea que nuestras metas se pueden conseguir sin esfuerzo. Nos hemos acostumbrado a que a un solo clic nos acerca a todo lo que deseamos. Nos han hecho creer que podemos aprender idiomas, están en perfecta forma física o conseguir mucha popularidad con muy poco trabajo y sacrificio. Las redes sociales nos acercan a un falso éxito, ese que se confunde con tener muchos likes o seguidores. Nos venden que podemos ser felices confiando únicamente en la suerte. En ocasiones los padres y las madres sufrimos cuando nuestros hijos se esfuerzan y no consiguen lo que se proponen. Sentimos la tentación de allanarles el camino, de resolverle los problemas, de sobreprotegerles para que no se frustren o se equivoquen. Evitamos el sufrimiento momentáneo y satisfacemos rápidamente las necesidades o caprichos para que no se enfaden o se pongan tristes. Pero es precisamente este esfuerzo el que hace falta que eduquemos porque necesitarán cultivarlo a lo largo de toda su vida y sin él no podrán ser realmente felices. Nuestros hijos necesitan que les expliquemos que el esfuerzo es el medio por el cual lograrán conseguir muchos de sus objetivos y también necesitan que les hablemos de la derrota, de los tropiezos, de las veces que les va a tocar volver a empezar de cero a lo largo de su vida. Que les expliquemos que no siempre van a conseguir aquello que se propongan, que será esencial no rendirse delante de las dificultades que encontrarán en el camino, porque serán estos contratiempos los que les enseñen a tener paciencia y a buscar soluciones para poder superar cualquier obstáculo. El esfuerzo debería convertirse en uno de los pilares en la educación emocional de nuestros hijos. Esto nos enseña a ser resilientes, a asumir responsabilidades y afrontar las adversidades con optimismo y realismo. Educar en la cultura del esfuerzo es fomentar el ser en lugar del tener. Es enseñar que el esfuerzo continuo te acerca a los objetivos, te ayuda a evolucionar como persona y madurar. No hay nada más reconfortante en esta vida que sentir la satisfacción que has conseguido aquello que deseabas gracias a la tenacidad y las ganas. Es por esto la importancia de enseñar sobre el esfuerzo. La próxima semana hablaremos de algunas estrategias que nos permiten lograrlo.